Empezamos Ayúdale por favor Agarrate de mi y déjate ir Agarrate diablito bonito hombre El medio me fue en serio El pelo para que no me arroja la chela Seguro Tienes que pasarlo Tienes que sacar la lengua Hasta dentro yo un solo Arrasame Para donde? Para donde? Venga Venga Terenga Venga Terenga Ongi 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 Tu ultimas palabras Dale hija Apurese entonces No doble la cabeza Apurese Dale Ongi Ongi Se le fue para en medio el huevo Cabal Cabal en medio se te fue El que tiene suerte ni le tocó el patalón Nada Ongi Ongi Mira la cámara Mira la cámara No pensé en eso Dale hija dale hombre No pensé en eso Traga 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 Ay que bonito se ve el color Otro Venga venga Otro Otro Tu pegas allí No te tengo nervios ya Tu pegas allí Hasta que te lo traes por lo menos Los chuchitos lo están comiendo No te preocupes por los huevos que no hay desperdicio El de ganso traga 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 Ese ya está sucio No te tengo para el trabajo más para adelante Dale 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 A mi la garganta nada más Traga 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 Ay guooo Ya Michael admin Hey Qué guay Me todas Vamos a comprar Bola Cállese K Anni Anni ¡Andy! 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 ¡Dale! ¡No, que la mamá! ¡Que solo ayudarle queremos! ¡Dale, hija! ¡Abrí la boca! ¡Abrí la boca! ¡Abrí la boca! ¡Uno, dote ya! ¡Ooooh! ¡Uno, dos yemas! ¡Uno, dos yemas! ¡Alejandra! ¡Dele, Alejandra! ¡De dos yemas! ¡Vaya! ¿A vos te ves este reto? ¡Ajá! ¡Esta llanta! ¡No se me va a ir! ¡No se me va a ir! ¡Es del obre diablo! ¡Esta hija está acostumbrada! ¡Vamos por el diablo! ¡Vamos a andar acá! ¡Con ese gran alfaque! ¡Que muestre! ¡Así como yo! ¡Métale otro amigo! ¡No cierre! ¡No cierre! ¡No cierre! ¡Ya se cayó! ¡Ya se cayó! ¡No cierre! ¡No cierre! ¡Tragué! ¡La lengua se acaba! ¡Saca la lengua! 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 ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Los dos me fueron! ¡Dos me cayó! ¡Ese es el reto más chido! ¡Yo quiero dos! ¡Yo quiero dos! ¡Vamos a ver! ¿Cuánto querés? ¡Yo quiero dos huevos! ¡Ay esa lengua coro! ¡Sí! ¡Le va toda la mano! ¡Le metió la mano! ¡Le metió la mano! ¡Toda la mano! ¡Qué desgraciado! ¿Cómo que se hace el basurero? ¿O la boca que tiene? ¡Dos y medio! ¡La boca que tiene! ¡Dios guarde! ¡Parece el cántaro! ¡Y dos! ¡Dios pidió! ¡Ese parece el barril que andaba el gordomero! ¡Para la banda! ¡Dios! ¡Dios! ¡Todavía! ¡Vasamos! ¡Ya no le cabe! ¡Ya no le cabe! ¡Dale! ¡Dale! ¡Arriba! 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 ¡Ya! ¡Oye la zapito! ¡Ya suelto! ¡Entonces trago! ¡Sapo! ¡Sapo! ¡Bienvenido a mi clan! ¡Buela! ¡Uy! ¡Por la narina está saliendo el huevo! ¡Ey! ¡Por ahí me salieron! ¡Dios! 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 Se le pusieron los ojos Andamos cerca, pero... Andamos cerca Todo chisteado Dos copas Choco dos Saco es recio O sea que nos caben dos huevos acá Siiii Ahora Y a dos que eres vos Va a cambiar de plata Cerraste No Otra chiquitita Va a cambiar de pata, me estaban aportando No, era doble yema Era doble yema La cara que es Dos, dos, dos Bájalo, dos va Creo que aquí estamos apretando Si lo quieres hacer Uno aquí, uno aquí Es que no, esta es una oreja Parajo Omega 3 y te lo estás tomando Tranquilo, aquí la cara ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Chugar, chugar Chugar falta El corto Melo falta El corto Melo también Papi, como que nada, papi Chugar ese galillo que tiene Usted no es jibar papi Chugar con el cascarón, te abiertelo Ahí tenés chugar Dale chugar, dale chugar Melo, venga 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 Melo Ah pues me cabe Trague uno, trague uno Trague, 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 trague Trague que hay para el otro Trague que hay para el otro Ya dijo Vuela Se le fuera en los cuatro Vuela, vuela Falta uno, falta uno Para adentro, para adentro Ya no, ya no tiene, ya no tiene Ya se le fue Vuela chugar Sí Como que estuvo de Fue la chugar Fue la chugar Fue fresco Fue fresco Fue fresco Fue fresco Fue fracasado fina Fue la chugar Yo lo que me vi ahorita aquí que uno que después de decir cuando se le cierra la garganta Ah Cierto Muy arrepentimiento tiene razón otra vez ella ella la garganta porque adentro cierto cierto hasta ahorita que dijo eso la alejandra de mi iluminó que tiene razón y me digo ya pero me dijo la razón así que voy a entonces inútiles después de que pasaron el reto no lo voy a comer aquí comida a ellos les gustan los huevos y aquí están llenos a los desgraciados vayan inútiles entonces ahora sí vamos a dar inicio a la acción ok vamos a ver aquí teníamos a su vez en su agua no pero que todavía lo podemos poner a alguien en su vez agua quien va a ser el orange ok anotate también el sweet and sour esta salsa agridulce que yo con la maria lima le había dado ya en el en el supermercado chino le había dado el agridulce pero preguntó por la salsa porque no me acordaba que si había y dijeron que no tenían de esa así que le cambió el pata y a ella no había soy en sabor o si había en el en el agridulce en la lista de los inútiles polisistes ajá sí pero en la lista tendría que haber porque anotamos todas las salsas que teníamos las salsas que tienen que tocar y dulce a la norma vaya ok entonces es el de la norma archivo estamos bien entonces vaya este quiero ver qué más la salsa y están separadas cada uno por su por su lado barbacoa y unas botellitas de plástico que bien vaya como dicen que no había salsa de soya pues estoy bastante para lo que vamos a ocupar y aparte de las que hay allá ya sacaron las cosas que haya también porque ya también hay salsa de soya en la cocina normal vaya y también hay salsa de soya y hay también si hay hasta esto y había otro poquito el vinagre de arroz no lo miro tampoco había unas chingonas de soleces y unas chingas que habían de la caja amarilla no es que había una chinguita algunas cosas también la teoría que no está la sacería que toda tiene pero es que eran como dos botes de día a cabal pero había una pichita clara ok